Oraron por las siete víctimas que fallecieron, ungieron la carretera Panamericana con la esperanza de que no ocurran más accidentes de tránsito, porque tras que se dieron cuenta del trágico hecho donde una menor de edad perdió la vida, sus corazones se conmovieron. Que no haya ninguna tragedia, porque realmente es lamentable perder vida, perder niños, perder ancianos, y tanto como familias que pueden tener dolor en Nicaragua. El aceite porque es la santa unción del Señor, la sal para purificar la tierra, que esa palabra que vamos a declarar hoy es una palabra que va a hacer efecto. Días anteriores realizaron una cadena de ayuno y oración, culminaron en la comunidad Mechapa abajo del municipio de la Trinidad en el departamento de Estelí. Se unieron las autoridades policiales, los habitantes y algunos conductores. A veces se le olvida eso, a veces salimos con eso en la mente, pero a veces se le olvida que tenemos que tener la precaución por delante, de la carretera, del vehículo y de todas esas cosas. La preocupación de las iglesias, la preocupación de la juventud, y estamos hoy acá aclamando a Dios con ese objetivo de que sea Él escuchando nuestras oraciones. Exactamente en este lugar quedaron árboles colapsados y los vehículos completamente destruidos por el fuerte impacto. Los familiares de las víctimas, con mucha nostalgia y dolor, colocaron cruces como una advertencia que conducir a exceso de velocidad, las consecuencias son fatales. Con imágenes de Jerry González, les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.